Bienvenida mi gente Que rico quedo el arrozito, miren ve ¿El pescado? Vamos Siempre hay pasmado el juego, oye No, pero yo si ya, mirar el arroz ya estuvo El otro Vaya, ya va a estar hirviendo ¿Y esto es que te doy yo que haga pan? Sí, en fin, de leite, es para que andemos comiendo eso Un bote de vinagre con chile a la fin y todo Voy a hacerlo para andarlo cargando Sí Pero le aseguro decir que no llevamos nada a la casa Con la viena Uy, si caí así solo yo Es como que le diga, mire traigas el cubo Niña Ya está, de echarlo Pero a tu bote se pega ahorita Pero a tu bote Pero a tu bote Pero a tu bote Vamos a echar a los camarones revueltos en el pescado Sí Esos labios rosados Gaby La pizza Gaby No ha habido resultados de la pizza Y mira la carita que hace, mira la carita que hace Y la Wendy, la Wendy que va a ver este video o yo sé que tiene que comprarla. Sí, es que la van a comprar, quieran uno. ¿El qué? Una pizza que los prometieron. ¿Quién se les prometió? Estaban viendo un juego. Yo puse una pizza con el que perdieron. Pero verdad, Gaby, que la pizza solo va a ser para usted y yo. Sí, solo para nosotros. Sí, volátela, ya va a ver. ¿No coño que vaya yo no me van a ganar? No, usted sí, pero la Jem y la Wendy no tienen parte ahí. Sí, ya vas a comer, ¿no? ¿Para echar? Bueno, que no las hubiéramos atraído todavía. Ay, sí, enfriaron. ¿Dónde las echar? Pero mando a echar hielo. Con unos peditos de hielo en los vasos, mire. ¿No solo? ¿Hielo? Uh-huh. El vaso aquí es el que se congeló. Ajá. Ay. Yo ya va a tener que fritarle, señor. Ah, sí, trae frijoles, pa. Ah, pues, y no van a fritar verduras. Hubieran ido partiendo la verdura. Ah, sí. Para los frijoles. Yo voy a estar saliendo. Si me duele la cabeza, esa es simple. ¿Ve a estar? Ay, ay, ay. No agarramos, pero hasta grandes vienen. ¿Ves que te dice que me venía a tener el jardín? Sí, no estoy acá. Acá hay un montón, ya. Tanto ahí. Y ahí van camarones de huevo. Ay, qué rico. ¿Tienes que lo entiendo? Sí. Qué bueno, cuando revientan las boladitas, no caen las chichitas. No, no, no. No, no, no. Es para los frijoles, pa. Sí. ¿En esta mesa está todo frito? Sí. ¿Y aquí qué hay usted? Maja. Ah, aquí viene la masita ya, miren. Sí. ¿Todo en la justa, Barrele? Sí, como es un algo poco. Ah, esto es para los frijoles. Sí. Esa es poca frijoles peligrosa que está haciendo. Peligrosísimo. Ya no tendría que hacerlo. Bótelo, Jemmy, bótelo. Y lo voy a trazar cociente. Es que de remate está pegado, miren. Jemmy. No le puedo hacer el cámara. Gaby, es que mire. No critiquen, dígale. Gaby, es que como, se acuerda que el asiento se fue abajo y es el que se pegó. Sí, Gaby, diga atrás. No traje más porque estaba cociéndolo. Dígale, porque no está usted, dígale. Ajá, sí, porque no traje, no lo que estoy pasando. Es que no ha tenido. Sí. Gaby, bromeando. Estamos bromeando. Sí, sí. Bien, no le va a dar ganas de comer estas pescaditas. Como se miran de doradichas. Y más verlas en una pantalla grande, cree que no. ¿Sentados por ahí? Sí, sentados en un sillón. Ajá, y nos está viendo a la nieve de la noche. Sí. Más hambre. Porque hay unos que nos miran la noche. Sí. Saluditos a todas las personitas que llegan del trabajo y se van a sentar, a vernos ahí en el gran plasma que tienen, en los sofás, en las sillas, en las hamacas, en las camas, en todo. ¿Va? En hamacas. Allá, al querer, ¿se puede poner una hamaca de ese bus? ¿Va? Sí, se puede. Yo cuando estaba allá ponía hamacas a él. Ah, sí, ya me acordé. Sí, es cierto. Ya me acordé que yo allí, cuando las acaba de adentro, para afuera también. Ajá. A la orilla, está grabando la gente a lo poniendo. ¿Va? Pero aquí, hola, ahí a ti. Vaya, está el pescadito. Ajá. Qué doradito. Pero la verdad que está, lo tengo, muchachos. Gracias. Ay, tan rico, madre. Tiene que moler todavía. Y ahorita, mira, saca las botellas. Solo hay que dejar que la gente... Mira, ya, la gente allá, por otro lado. Ay, no. Dos de calle. Sí. Déjala. Más se perdió en... Más se perdió en la guerra, mamita. Sí. No puedo dejar que... Casi llora la Gaby por esas dos pepesquitas ¿Cuánto es el plátano? Ya cuando esta tan dada la gente Es que la Gaby tiene que me lo ponen en esta ropa Me hacía andambre la Gaby Se van todas, Mariana Yo voy a hacer las tortillas y comen ustedes Yo cuándo Entre todas vamos a hacer las tortillas Mira que él está enredado, creo, ya Yo ya quiero sacar la botella así llena de pepesca Mírenmelo allí tantito Vamos Apúrese que la Mariana puede estar aguantando sol Gaby Dale pues Gaby Gaby Espérame Espérate Espérate Vilma Espérate Vilma Espérate Vilma Espérate Vilma Tiene Póngale Si tiene Si tiene Pero tiene menos pero si No si tiene A ver la otra Es que no se lo mueve Yo creo que me caería un poco más Es que caen más aquí Aquí en la de la Gaby ¿Por qué no caen y no cayeron más? ¿Por qué no caen? ¿Por qué no? A ver la Gaby Espere, mire, vamos a ver. ¡Señor! Porque ya no caben, no se metieron más. Ya no caben más porque se metieron más botellas. ¡No! Es que no, se le quita el tapón porque ya se meten ahí. Es que le dieran partido más arriba para que se llene la botella. Más arriba que ella para que se llene más campo. Que yo he visto que las parten aquí. ¡Vayan a traerles! ¡Ah, mamá! Sí. Y aquí las parten para que se llene la botella. Bichas, pónganla así. ¡Ay, ay! Vilma, agarró la botella. Gracias a Dios, que no les salió el atarrayo y les salió. Sí. ¡Vaya, bichas! ¡Está saliendo! Brincan. Con cuidado, no dejen salir mucho el concentrado. No dejen salir mucho el concentrado, bicho. ¡Qué bendición de Dios! ¡Padre Celestial! Sí que le funcionó, ¿verdad? Ahí abajo nos agarramos y mira aquí arriba estábamos. Mira, con esto hubiéramos comido aquí. Hubiéramos estado toda la mañana. Sí, si hubiéramos sabido. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se miran de brillosita, papá? Ajá. ¿No las querían poner? No, pero es que también hay días que va a estar bueno y días que va a estar malo. ¿Y creen que me llenan este plato? ¡Vaya! Póngalo por allá, no van a llenar. ¡Ay, mira! ¡Se va! ¡Se va! ¡Pájate. ¡Pájate, pájate! ¡Pájate, pájate! ¡Pájate, pájate! ¿Ya levanta el plato? Espera, porque yo quería ver y yo también quiero agarrar. Sí. No, porque hoy abajo, la verdad, si me decís un ne. Podemos ponerla de nuevo. Ya hallamos el tiro, mire cómo es. No, aquí no sale. Si la dejamos hoy toda... No, niña. Ah, no, pero... Si la pusiéramos toda la tarde, cayera. Ay, hombre. Lo que hay que hacer es... No, es de buscar churumas de las grandes. O también así, bichas. No es necesario estar las grandes. Ajá. De estas mismas hay que dejar para las churumas grandes, ve. Esta poquita. ¿Qué di? Voy a traerlas más. ¿A dónde? No, más tarde las vamos a arreglar para venir el otro día a pescar. Si hubiera más como 10 botellas agarramos. Sí. Lo que hay que hacer también es dejarla como más tiempo, porque esa grande quería más tiempo. Uy. A ver aquí, miren, por amor. Ah, no. La grande la pongan en la kibe. Cabalba. Como que se vienen más a la orilla. Miren. Pero... 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 Padre santo... ¿Qué? Esta es 10 bendición, mira. Sí. Adiós. Adiós. Mira. Ay, Dios mío. Ay. Se ven tan... 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 Tan bonitas que son. Y tan ricas. Ay, Bicha. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Ya siento como... Como les puedo explicar. Como más... Con ánimos. Porque la verdad, debajo sí me desdicione. Porque nos acabamos. Que esa va a ser nuestra pesca de hoy en adelante. Ya le dije yo. Pura botella. Sí. Tenía razón. Y cabal. Ah, pues mamá hay que traer para la suerte vos. Sí. Hay que estarla jalando toda la pesca. Este... Bueno, este, amigos, aquí los despedimos. ¡Saludos para todos!